Yo quiero que en esta clase nos comportemos, levantemos la mano. Si ustedes saben que donde están hace mucho ruido, pongan el micrófono en mute para yo no mutearlos a todos. Ok, cuando vayan a hablar, levantan la manito o piden permiso y entonces lo desmutean. Ah, ¿tengo a alguien más en el waiting room? Déjame ver quién que yo tengo. Ah, no, en el chat. Es que están chateando. Ok. Ah, José e Ina, que gracias por la invitación. Chicos y chicas, bienvenidos a este primer experimento, a esta clase de arte que es un experimento loco, pero yo tengo amigas que son, así como yo, creativas y quieren darles a ustedes algo diferente, refrescante, que ustedes conozcan el trabajo de una artista. Quiero saber, antes de empezar, qué les pareció, así rapidito, dos o tres, que me digan qué les pareció el trabajo de Silvia para luego de una vez entrar con ella. Gaby Veras, Lucía. Gaby primero y luego Lucía. A mí me gustó mucho porque a mí me gusta mucho como que experimentar con colores y eso, entonces sí, la mayoría de sus trabajos eran muy coloridos y usaban mucho como el contraste de los colores, se veía mucho. Ok, luego va Lucía y después va Ana Sofía. No he visto más manos, me dicen cualquier cosa. Lucía. A mí, o sea, como que en realidad me gustó mucho por, o sea, como que igual que a Gaby, por los colores, porque como que tenía, a mí me, como que me llamó la atención mucho los colores y cuando se, como que se ve que están bien utilizados porque se ve como que de buena manera y como también me llamó la atención los murales que son como que en las pinturas en las paredes que son, que en realidad se ven muy grandes y se ve como que el tiempo que se toma para hacerlo. Excelente. Ana Sofía. Bueno, a mí también me gustó y como que me impactó mucho los colores porque siento que transmiten como felicidad, transmiten como una energía buena y también los murales estaban chulísimos. Yo tengo una tía que vive en Boston y me encanta, o sea, me encanta ir para allá y como que siento que los murales y todo, o sea, todas las fotos tienen que ver con como, no sé cómo decir vibe en español. Dilo en inglés. Como con el vibe que tiene la ciudad, que como chulo, energético, positivo, mirar por la calle y ver esos murales. A mí como que se nota que, o sea, como que el color y todo eso fueron un puesto para que todo el mundo lo viera y eso me gustó mucho. Ay, qué linda. Muchas gracias, chicos. ¿Alguien más tiene algo que decir del trabajo que vio? Ah, Isabel. Dinos, Isabel, por favor. Que a mí me gustó mucho, o sea, su arte porque es muy gráfico y tiene muchos colores y la mixta es que a mí me gusta más como el arte gráfico con, como, con mucho colores. Tú eres contemporáneo artista. Entonces, a mí me gusta mucho su estilo porque se parece como el que a mí me gusta. Ah, excelente. ¿Alguien más antes de entrar con...? Sí. Sí, dilo. Marcela. Me gustó también que era, como, yo me identifico mucho con la pintura abstracta que a mí me pareció muy creativo y a mí me gusta mucho esa pintura porque como, como se usan los colores de una forma como natural me parecía muy bien. Excelente. Bueno, chicos, muchas gracias por compartir sus opiniones. Ahora, ah, mi Sandra va a hablar y luego entonces... No, que Nicolás está levantando la mano hace ratito. Ay, Nicolás, por el amor de Dios, perdón, Nicolás. Comparte. Gracias, mi Sandra. Su estilo de arte es moderno y a mí me gusta como la localización que ella escoge para hacer sus obras de arte. Ah, excelente. Muchas gracias. Pues entonces... Gracias, chicos. Entonces, vamos a entrar ahora a Silvia. Yo creo que ya es momento, ¿verdad? De compartir pantalla y de que tú nos hables un poco acerca de tu arte. Luego vamos a revisar las preguntas. Hay algunas preguntas que van a estar respondidas cuando tú nos hables y algunas preguntas que tal vez surjan a medida en que tú estés exponiéndonos tu trabajo. Antes de empezar el meeting, me habías dicho que tú prefieres que compartamos tu página web. Entonces, eso es lo que voy a compartir. ¿Ok? Ok. Déjame compartir pantalla. Y déjame buscar. Aquí yo tengo las preguntas. Tengo algunas preguntas. Y aquí yo tengo tu página web page. Y déjame ponerlo... No sé si lo pongo full o lo pongo más... Esa es la página de Northeastern. Sí, voy a poner en el inicio entonces. Me voy al inicio. No, tienes que irte al otro tab que está al lado de Northeastern. Donde dice... Arriba donde dice videos. En la parte de en sí. Estoy perdida. Ya voy, Silvia. No, no. En esa página, no. Si no es la que está al lado. Si tú ves los tablas arriba. Ok. Ya voy, Silvia. Que estoy... ¡Ya! Llegué a la página. Ok. Sorry, que es que yo estaba con varias cosas abiertas. Entonces, voy a empezar. Vamos a empezar con tu trabajo. O con About. ¿Con qué tú quieres empezar? Yo puedo hablar de mi trabajo o en lo que estamos viendo trabajo. Yo creo que eso es lo mejor generalmente. Ok. Pues... Bienvenida. Y estaremos viendo tu trabajo. Chévere. Pues... Mucho gusto a todos. Y gracias, Anita, que me invitó a participar, a hablar con ustedes el día de hoy. Yo soy... Mi nombre es Silvia, como le había dicho ya. Ustedes probablemente han leído y visto muchos de mis trabajos basados en lo que acaban de decir. Eh... Yo tengo... Yo crecí en República Dominicana. Yo crecí en Santo Domingo y luego mi familia se mudó a Santiago. Eh... Cuando terminé el colegio me fui a estudiar a Altos de Chabón en La Romana, donde ahí duré dos años. Y terminé mi bachillerato en Artes en... Aquí en Boston, Estados Unidos. Entonces, desde entonces he estado viviendo aquí. Y... Sí, no pensaba quedarme aquí porque ese sitio es muy frío. Pero aquí estoy todavía. Las oportunidades siguieron avanzando. Y yo... Sí, mira. Alguien me está preguntando si soy hermana de Rosy López. Sí. Ella es mi hermana. ¡Ay, Rosy! Es mi amiga, mi hermana. Sí, la quiero un montón. Nosotros somos cinco en mi familia. Y son cuatro mujeres y un varón. Este... Y estábamos todos dispersados por el mundo porque... Bueno, Rosy y mi hermana Christy están allá en República Dominicana. Y... Eh... Mi hermano Eduardo está en Chile. Mi hermana Mayo Raquel está en Holanda. Y yo estoy aquí en Boston. Entonces, eh... A veces se hace un poquito complicado comunicarme, pero... Eh... Así es la vida. Las oportunidades siempre son... Eh... Están en donde quiera. Entonces, muchas veces uno tiene que seguirlas. Y yo vine a Boston porque me dieron parte de una beca. Parte... Eh... También tenía a mi hermana estudiando aquí en ese tiempo. Y... Este... Estuve estudiando aquí por cuatro años. Y luego de ahí pude conseguir un trabajo en un museo bastante grande aquí en el Museum of Fun Arts, eh... Aquí en Boston. Y desde entonces he tenido muchas diferentes oportunidades. Yo estudié ilustración, eh... En la universidad que estudié aquí, que fue Massachusetts College of Art and Design. Y... Este... Pero ya yo tenía mucho tiempo trabajando como artista. Yo, eh... Desde chiquita siempre me gustó el arte. Y tuve la oportunidad de poder estudiar en Bellas Artes, eh... En Santiago, cuando ya tenía trece años más o menos. Y luego de ahí, entonces, eh... Todos los años de la... De... 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 High School, del colegio, yo realmente estuve estudiando arte. Y luego de ahí pude formar un portafolio para aplicar a Altos de Chabón. Y de ahí, entonces, fue cuando siguió la carrera y... Y llegué hasta Boston. Y desde aquí he estado haciendo, eh... También diseño gráfico. Yo hago ilustración, diseño gráfico. Y yo, eh... Mi pasión más grande es pintar. Entonces, en mi trabajo, como ustedes están viendo aquí, ese... Ese proyecto que... Es el último que yo hice antes de que esta pandemia y esta crisis sucediera. Que fue en la escuela de... Eh... De gobierno de Harvard. En... Aquí en Cambridge, en Boston. Entonces, este trabajo, si ustedes se dan cuenta, es muy gráfico. Es bien, eh... Colorido, como habían... Eh... Comentado ustedes. Y básicamente, yo... Traigo todo lo que soy yo en mi trabajo. Porque yo, con el... Con la... Con el hecho de que hago ilustración y diseño gráfico, también eso informa mucho de lo que es mi trabajo de mural, mi trabajo de... De estudio, también. Aparte de... De la pintura en sí. Entonces, hay, eh... Por lo general, un proceso... Que ya yo he desarrollado, que es bastante rigoroso en cuanto a... A... Cómo trabajar con... Con murales. Que es en lo que yo me he estado enfocando más. Yo continúo teniendo mi estudio y hago comisiones y trabajo... En... 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 Proyectos y... Y... Pinturas personales para exhibirlas en diferentes lugares. Pero la mayor parte de mi trabajo ahora mismo se enfoca mucho en murales. En... Este mural en particular, eh... La Universidad de Harvard me había pedido, eh... Hacerlo en... En... En este espacio. Y... La idea del concepto era bastante global. Es la idea de que este sitio donde ellos tienen el mural es un lugar donde la gente se reúne para celebrar, para tener, eh... Convocatorias, para tener líderes de diferentes partes del mundo a hablar. Entonces, es un lugar que es muy cosmopolita. Hay gente de todas partes del mundo. Se hablan muchísimos idiomas. Yo trabajando en esa pared por dos semanas, que fue más o menos el tiempo que tomó hacerlo, eh... Sí... Escuché tantos lenguajes e idiomas diferentes en los que estaba trabajando ahí, que fue súper interesante. Entonces, eh... Yo quería poder reflejar, eh... La idea de... De diferentes tipos de personas a través de los colores, a través de los diferentes tipos de formas, de los elementos. Y también con el detalle del mapa que... Del mapa del mundo. Que era una parte donde también, eh... La gente se pudiese representar. Que... Todo el mundo es bienvenido. Esa foto de la niña... Del niño con mi... Con mi amiga Laura. Es una... Una artista de aquí, con la que yo he trabajado mucho anteriormente. Ella me ayuda muchas veces en mis murales como asistente. Eh... Y la última foto de abajo es el director de la... De la escuela de gobierno. Es en esa parte... En el... Es el dean de la escuela, básicamente. Eh... Que yo estaba muy contenta del proyecto. Y lo cual... Obviamente eso me hace a mí también bastante feliz. Esos son algunos de los estudiantes de la universidad. Y... Y sí, yo utilizo mucho... Mi trabajo yo utilizo mucho, eh... En este en particular, sobre todo, eh... Stencils. Que son como más... ¿Cómo que se dice? Stencils. Mascarillas. Planillas. Eh... Que yo las hago yo misma. O a veces las diseño y la... Y las envío a un sitio. Un chico que las hace con laser cut en... En... En otro estado y me las manda. Porque a veces son bien grandes y yo no tengo los materiales, la capacidad de hacerlo. Eh... Pero muchos de ellos las corto yo misma a mano también. No sé si quieres ir a otra galería para enseñar parte... Eh... Otra parte de mi trabajo. Ah, ok. Vamos a revisar entonces. Si tú sigues hacia abajo vas a ver las otras galerías. Ok. Entonces, ¿dónde voy? Voy a Public Art. Sí, puedes ir a ese que es otro mural. Este fue adentro que es muy diferente el trabajo... Cuando uno hace trabajo en murales internos. Que uno tiene un clima controlado. No tiene que pensar en la lluvia. Eh... Que si está frío, si está muy caliente, si está oscuro. Eh... Si hay luz. Cuando uno trabaja adentro de un espacio es mucho más fácil. Porque también la pared era súper, súper, súper lisa y muy terminada. Aquí, en este caso, es un proyecto que yo hice parte de... De una iniciativa en Cambridge. Que es aquí mismo, en la misma área. En donde diferentes artistas hicieron murales en esa misma área. Para tratar de traer más color y vida al área. Esta en particular, la que me tocó a mí, fue la librería de Cambridge. La biblioteca, perdón. La cual es un edificio concreto, plano, vacío. Y yo diseñé el espacio de una manera. Y el diseño del mural. Que ocupase todo el espacio del bloque que toma el completo. El bloque que toma la biblioteca. Esta es una de las entradas de la biblioteca. Lo cual también parte de lo que yo quería hacer con el diseño. Era poder identificar más fácil cuál era la entrada. Porque muchas gentes no sabía. No era muy claro. Y hay diferentes partes. Donde si ustedes ven en la parte izquierda. Hay como diferentes niveles de entrada. Pero no se ve muy claro el acceso. Entonces, parte de utilizar el arte. En este caso. Para resolver un problema que ellos tenían. Además que en esa biblioteca. Se da muchos servicios a personas que tienen incapacidades. Incapacidades o que son homeless. ¿Cómo decían? El Spanglish señores. Cuando uno vive aquí por tantos años. Silvia, tú lo puedes hacer en inglés. Si te es más fácil. No, no hay problema. Es que a veces las palabritas como. ¿Cómo puedes decirlo en inglés? Sí, tú no sabes cómo se dice en español. Porque yo entiendo que. Pero bueno. La gente que vive en la calle. Que no tiene casa básicamente. Sí, no te preocupes. Él le da muchos servicios a mí. Entonces, muchas personas a veces no sabían. Incluso personas que viven en ese vecindario. No sabían que era una biblioteca. Que realmente pensaban que era un lugar de servicios. Y eso también ayudó a establecer la claridad de información. En cuanto al arte. Siendo utilizado para eso. Esa es una de mis compañeras de arte. Que también yo generalmente trato de. De siempre. Cuando estoy trabajando en proyectos grandes. Y tengo el. La capacidad de poder. Trabajar con otras personas que me ayuden. Y pagarles. Darles trabajo en esa área. Como asistentes. Yo lo hago. Porque eso me ayuda a mí también. Y las ayuda a ellas. Yo generalmente trato de trabajar con otras mujeres. Para ayudar a la gente. Artistas que quieren trabajar en esto también. Y que quieren aprender. Entonces, ella es una de mis asistentes. Para ese proyecto. Este es el otro lado de la biblioteca. Que hay un parqueo también. Junto al mismo edificio. Entonces, yo quería que toda la imagen. Conectara visualmente. Aunque no hubiese. Demasiado detalle en todas partes. Era el detalle desenfocado. En diferentes lugares. Entonces, en esta esquina. Era esa parte de esta pared. A mí me gusta trabajar mucho con las manos. Yo creo que somos súper expresivas. Y en este caso, la idea de utilizar algunas palabras. Que también fuesen parte de lo que es el concepto para la biblioteca. O sea, papeles se transformaban usando elementos que se transformaran en laptops o libros. La parte de una manera muy abstracta. Pero la parte de la izquierda que se vuelve como si fueran. Yo quería hacer que eso se viera como si fuese un librero. Más o menos. Cuando uno lo ve abstractamente. Y luego la idea de wandering. De cómo leer, aprender, nos lleva y nos transporta a otros sitios diferentes también. Y sí, tú puedes seguir dándolo para abajo. Porque todo es conectado de una manera visual. De manera simple realmente. Porque el espacio es súper, súper grande. Es un edificio bastante, bastante grande. Entonces, la imagen. Hay 12 áreas de enfoque. Que es la parte que tiene la mano con el libro. Y esta otra parte que viene aquí abajo. Que es la parte más grande de la pared. Que en donde teníamos que trabajar. Eran 46 pies de altura más o menos. Wow, Silvia, disculpa. ¿Qué dimensiones tiene ese mural? Para tener una idea. ¿Tú tienes, como te recuerdas qué dimensiones manejaste en ese mural? No exactamente. Yo sé que la altura era 46.5 pies de altura. Ustedes no trabajan con pies. Pero es mucho. Estoy pensando, no te preocupes. Pero 46 pies más o menos. Más o menos 46 pies de alto. Y luego el ancho. Son cuatro, tres paredes básicamente. Que era esta. Que es la primera foto que vimos. Es básicamente esa pared. Yo creo que si sigues bajando hay más. Hay una otra foto que yo creo que enseña un poco más la pared completa. Hay algunos detalles, pero también hay otros. Ya no tengo más fotos. Bueno, la primera. La primera foto más o menos enseñaba eso. Pero sí es, el ancho era, de esa pared era aproximadamente, creo que eran 64 pies de ancho. Y luego del otro lado, esta pared era más alta, pero más estrecha. Que esa era ya como 52 pies de alto, más o menos. Y esta es la parte de las líneas que conectan con el parqueo. Si tú sigues para arriba, vas a ver la parte que dice, de este lado está la parte de las nubes con los pajaritos volando. Que dice knowledge, con la palabra knowledge. Si subes. Sí. Disculpa, es que estoy, admit, a algunos que están en el waiting room. No worries. No worries. Entonces, esta parte de ahí es un bloque completo, básicamente. Yo no tengo una foto entera de esa pared porque hay edificios al frente de la calle. Un poco difícil hacerlo. Pero sí es bastante largo. Esta parte incluye la entrada, esta entrada de la biblioteca. Y si tú sigues hacia la izquierda, como ves en esta foto, Entonces, cuando doblas a la derecha en esa esquina, es donde está la otra imagen principal que estamos viendo al principio. Excelente. Mira, Silvia, tú conversar contigo nos va a durar el día entero porque tienes muchísimo trabajo. Es demasiado amplio. Es maravilloso. Yo te felicito. Te siento muy orgullosa. Y yo sé que los muchachos también de tener una artista dominicana representándonos y haciendo un arte de tanta calidad y con tan bello mensaje. Nuestra clase concluye a las doce y media. Entonces, yo sé que tienes mucho más que decirnos. Pero, ¿qué tú crees si los muchachos van integrándose y vemos lo que ellos quieren preguntar? Voy a enseñar las preguntas. ¿Puedo preguntar algo de una vez? Sí. ¿Cómo cuánto tiempo duró pintar la biblioteca? O sea, ese proyecto fue alrededor de tres semanas, más o menos. Yo tenía dos asistentes que estuvieron trabajando conmigo y luego el equipo de la biblioteca junto a la ciudad de Cambridge me ayudaron a hacer lo que era la preparación de la pared. Que hay que ponerle un primer a la pared para que absorba la pintura de una manera más permanente. Pero puede más o menos, sí, como tres semanas. Cuando uno pinta afuera uno tiene también problemas con la luz. Después de cierta hora ya uno no puede trabajar. Y segundo, lluvia. La lluvia es, uno tiene, tengo tres apps en mi teléfono para chequear cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Y eso a veces dilata el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo sé que vamos a leer de las que ya ustedes escriben. Sí, Silvia, ¿quieres compartir algo más de otro aspecto de tu trabajo que no sean los murales? Para ponerlos rapidito antes de que los chicos sigan con las preguntas. Sí, si tú quieres enseñar algunos de los otros proyectos está bien. Vete a la parte de, si quieres, yo trabajo, bueno, eso fue una instalación en un museo aquí de niños. Pero más o menos es más como mural también, yo diría. Si tú quieres, bajamos a la parte que dice Raw Artworks. Yo también he dado clases anteriormente, me gusta mucho. Yo ahora mismo no estoy enfocada, de vez en cuando lo hago. Me encanta el trabajo en la comunidad y trabajo mucho con proyectos comunitarios también, con personas de todo tipo. Pero he dado clases anteriormente con estudiantes, sigue más abajo, que yo tengo una página que enseña más o menos algunos de los trabajos que yo estuve haciendo con ellos. Me dices cuál, perdón, a dónde, cuál proyecto voy a darle clic. Raw Artworks, se llama abajo, más abajo. ¿Dónde está Brooklyn Community? No, eso es mural también. Sí, eso es un proyecto comunitario también, pero fue mural. Y en sí, yo he estado haciendo murales ya alrededor de tres años y medio, más o menos. Pero yo he trabajado mucho con proyectos con jóvenes y también trabajé por tres años como artista en residencia en un hospital aquí en Boston, en el hospital de niños. Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Dónde está eso? Sí, sí, sí. El del Boston Children's Hospital. ¿Dónde está? Ah, bueno, no. Ese yo tengo un video a mí, pero este que dice Raw Artworks es otro proyecto que yo trabajé mucho con teenagers. Ah, ok. Hacíamos murales. Vamos a entrar. Con chicas y chicos que... Wow, miren qué chulo. Vamos a hacer esto. Ellos mismos diseñaban el mural, hacían mucho trabajo con, no solamente eran murales, pero era arte que iba luego a lugares como de comercio o a instituciones, hospitales, compañías, etc. Y ellos tenían un trabajo. Yo era la artista que básicamente los diría a ellos, pero ellos tenían que inventarse el concepto, crear el producto y luego instalarlo. Y siempre decíamos una celebración al final. Eso fue una compañía que trabaja con biotecnología. Ellos estudian mucho el cáncer y otro tipo de cosas. Ellos también hicieron un proyecto en un YMCA, que es una organización muy famosa aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si está en República Dominicana también, pero ellos hicieron un mural en una piscina de ellos y este fue el mural terminado, que fue en paneles, que se creó. Y luego también en el hospital de niños. Yo estuve trabajando con niños enfermos, obviamente, porque es un hospital, pero muy enfocada en la parte de oncología, que era haciendo arte con ellos en su habitación, básicamente. A veces podíamos hacerlo en espacios de grupos, que eran grupos pequeños de tres, cuatro, no más de seis, por lo general. Y eso también fue un proyecto, un tiempo muy lindo, pero muy difícil, porque es bastante intenso trabajar con niños que están tan enfermos que tienen. Y hay muchas limitaciones. Yo aprendí mucho porque en esa área específica yo, hay muchas limitaciones en cuanto al tipo de material que tú puedes usar y traer al hospital o al espacio donde vas a estar trabajando. Tienes muchas limitaciones, pero a veces las limitaciones son buenas porque te ayudan a pensar más creativamente. Cuando uno tiene tantas opciones, a veces es muy difícil pensar y dedicarse a algo específico, pero cuando uno sí tiene limitada la limitación de materiales, incluso limitación de tiempo, eso también ayuda a que la creatividad empuje más. Entonces, había que limpiar todo, había cosas de papel, cosas porosas, por ejemplo, nunca se podían sacar o dejar, traer a otra habitación de otro paciente. Siempre se tenía que descartar o dejarla en la habitación que era. Eso fue un equipo de las chicas entregando unos trabajos y siempre nos gustaba divertirnos cuando se los traíamos y a la gente le encantaba que nos poníamos peluca, nos poníamos una loquera, pero le traíamos el arte y por lo general ellos en su espacio a veces instalábamos nosotras mismas o instalaban ellos luego de nosotros llevarle las piezas de arte. Y yo subí trabajando para esa organización, una organización que se llama Raw Artworks y ellos sí también se basan en trabajar mucho con terapia de arte. Yo no soy terapista de arte, yo soy artista, pero aprendí bastante con, yo siempre trabajaba con una terapista de arte también, sobre todo al principio y era más basado en el trabajo de usar el arte para una manera de mejorar la salud personal, la salud mental, la salud del alma, que el arte tiene mucha capacidad de eso. Yo vi eso de una manera tangible en esa organización y también en el hospital. Hicimos un estudio, por ejemplo, por un año cuando yo estuve ahí como parte de mi residencia y era medir los niveles de oxígeno, la ansiedad y el estrés antes de hacer arte, durante y después. Y es increíble como ayuda incluso en niños bebés, en niños pequeños. Se hizo con las dos cosas, arte visual y música, en ese sentido, en ese aspecto. Pero si quieres, podemos también tomar alguna de las preguntas que ya hayas. Sí, excelente chicos, ¿qué les ha parecido? Yo no lo, se pueden desmutear, no lo hice. Muy bien, súper bien, súper bien. Está muy interesante, muy creativo. Yo estoy súper feliz. Yo estoy muy buena. Sí, si tienen preguntas específicas, porque yo creo que a veces eso es lo más fácil. Yo tengo una vida entera de siendo artista y tengo tanto que decir, pero ¿qué les interesa a ustedes saber? Sí, podemos hacerlo en orden. Déjame ver si veo las... Sí, suben la mano y entonces así vemos las manitos. Yo no estoy viendo a todos, déjame ver. Sí, cuando tú estás compartiendo el screen, yo creo que a veces se hace un poco difícil. A veces se hace difícil. Pero pueden ir desmuteándose y empezamos a hacer preguntas, chicos. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Yo te la mandé, pero o sea... Sí, tú me la mandaste. Las tenemos ahí, yo se las enseñé a Silvia. Voy a hacer una pregunta que es sobre si usted se encuentra que es más difícil ser como... La conexión está un poco lenta. Trata de escribirla por el chat, porque como no se ve tan bien. Ok, Silvia, yo no la escuché bien. Ella lo que quería saber, yo la tengo aquí, la pregunta de ella, yo creo que es esta. Tú me dices, Ana, es que sí, para ti ha sido más difícil ser artista siendo mujer. ¿Era eso, Ana? ¿Te ha sido un challenge para ti que tú pienses? Tiene como un... Yo creo que, o sea, históricamente hablando, cuando uno ve, usted probablemente ha estudiado ya parte de eso, de la historia del arte, siempre se ha documentado mucho, por la mayor parte se ha documentado el trabajo de hombres, y casi uno hace pensar como que si realmente había mujeres en los tiempos de antes haciendo arte también, porque ¿por qué uno no ve tanto trabajo en libros de arte, de historia de arte? Por lo general lo que se cubre son los artistas que han sido más famosos, por lo general son hombres. Pero no es por el hecho de que no hayan mujeres haciendo arte, es el hecho de que sí vivimos en una sociedad que siempre ha sido patriarca, por lo general, desde el principio, y eso se ve no solamente en el área del arte. Si uno ve museos, hay muchos estudios que se han hecho del porcentaje de arte que colecciona un museo de hombres, de artistas hombres, o artistas mujeres, es increíble la diferencia, es un porcentaje mínimo, y eso es algo que ahora mismo los museos están tratando de cambiar, hay conversaciones pasando ahora mismo en diferentes lugares acerca de eso, y yo creo que sí, yo y todas las mujeres antes que yo, siempre lo van a tener un poco más difícil, porque muchas veces ven el arte de una manera que es creada, de una manera diferente, como que es menos, o es muy femenina, o es muy, no sé, siempre le buscan la quinta pata al gato, como dicen, para descualificar el trabajo en sí. Entonces, uno lo que tiene que hacer, yo personalmente, y eso creo para hombres y para mujeres en los dos, pero sobre todo en la mujer, es demostrar lo que uno puede hacer, realmente darse bueno en lo que uno hace, que tú trabajas, y sí, es más difícil, pero uno trabaja más fuerte, más duro, es más serio, y no deja que eso lo intimide. Muchas gracias. Lucía, este día la manito levantaba ahorita, si puede. No, sí, o sea, era que como el mural más grande que usted ha hecho, o sea, ¿cuánto tiempo le tomó? El mural más grande que yo he hecho hasta ahora, que no lo vimos en la página todavía, pero tú, si quieres, lo puedes poner en el Instagram, o en el website, Anita, como tú quieras, es mucho más abajo, fue el trabajo que yo hice en Northeastern, en la Universidad de Northeastern. ¿Cuál es? Silvia. Dale, ya eso fue al año pasado y antepasado, entonces tienes que darle. Me dices para darle. Sí, porque el Instagram está cronológicamente ubicado. Ese fue, yo lo tuve que hacer en dos partes. ¿Este? Una fue hecha, no, sigue, sigue, yo te aviso. Sigo dando para abajo, ¿no? Tú me dices. Sigo dándole para abajo. Ese es un detalle de la que la mujer que tiene, está soplando, pero sigue, sigue. Ah, yo sé cuál es, o sea, una mujer soplando burbujas. Esta es una, sí, que la tuve que hacer en dos secciones. Esta es la entrada de una estación de tren aquí en Boston, que es parte de la universidad. Ah, mira qué lindo, sí, aquí está. Déjame entrar aquí abajo. Ese, ese proyecto fue, esta fue la segunda etapa del proyecto y esa, esa entrada de la, de la estación de tren es de 47 pies de alto y la, la anchura de esa pared, de la parte donde yo estuve pintando, eran 10, 118 pies de alto. Entonces, eh, hacia el otro lado, ese es otro proyecto, pero también, eh, que fue bastante alto. Eso fue debajo de un highway aquí. Ah, ok, el tuyo, ese es el que tú estás hablando. Exacto, si tú sigues dándole a la derecha, en vez, tú vas a poder ver las otras partes de las fotos. Ah, me muevo muchísimo. Sí, y entonces la primera parte de ese mural, es una pared que se conecta, pero, eh, es 118 pies en un lado y 118 pies en el otro, o sea, que esos son, ayúdame a contar, que la matemática no es lo mismo. Bueno. No te preocupes. Y Picasso. Es gigante, es grandísimo. Y la pared de vidrio, en ese caso, eh, bueno, la pared, si vas atrás, ves que hay unos bloques de vidrio arriba, de la parte de cemento, que es desde la cera hasta la parte de cemento, esos son 17 pies de alto, ahí. Entonces, obviamente, yo no pinté en el, en el vidrio, pero era más o menos, eh, eso. Y la idea de aquí, era que yo estuve combinando las dos, eh, pintando en la pared, y también combinamos el resto del diseño en, en el, eh, en el vidrio con un vinil de color. Que yo también pude, ellos imprimieron. Pero esta pared, en total, eh, bueno, esta sección, si sigues, eh, hacia la derecha, Anita, tú puedes seguir viendo el resto de la pared, que es donde están las manos, y hay unas flores también. Y esa pared era, sí, es, ha sido el mural más grande. Fueron dos, una fue en una primavera del año pasado, y el segundo fue el, el año anterior. Básicamente porque ellos querían que yo lo hiciera en una ventana de tiempo, que no era la misma, en el mismo año, no era posible. Ay, espérate, que ese era esto. No, pero tú puedes entrar ahí, si prefieres, porque... No, 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 déjame entrar al, al cosa, al Instagram, que me guste el Instagram. Ok. Entonces, ese, ese fue el proyecto mayor, entonces una parte es 47 de altura, pies, y el ancho total es aproximadamente de, de, eh, sí, de como 230 y pico de pies. En ese proyecto yo sí también tuve tres asistentes, dos asistentes, eh, por lo general en cada, en cada uno. Y luego, eh, este, fue alrededor, eh, uno de ellos hubo bastante lluvia, y otro había bastante frío, fue en mayo, y aquí en mayo todavía a veces hace bastante frío, yo tuve que poner bastantes, eh, ropa caliente para poder trabajar afuera por tanto tiempo. Eh, y la, y eso también dilató un poco, porque la pintura, uno no puede pintar afuera cuando, en menos de 45 grados, la pintura se vuelve un poco pesada, y no se adhiere apropiadamente a la pared. Entonces. Excelente. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, dilo. Eh, yo tengo una pregunta. ¿De dónde consigues tu inspiración? O sea, ¿qué artista es que te inspira? Yo, eh, mi inspiración viene de muchos sitios. Hay artistas, obviamente, que han formado mucho mi, mi trabajo desde el principio, pero a medida que uno va creando más y más trabajo, uno vuelve, uno encuentra su propia voz. Pero muchos de los artistas que yo, cuando estaba estudiando, eh, siempre miraba, admiraba mucho. Eran trabajos de, de maestros ya, eh, históricamente desconocidos, como Gustav Klimt, eh, Egon Schiele, me encanta el trabajo de, eh, John Singer Sargent, eran artistas muy, muy famosos. Pero artistas contemporáneos de hoy, hay, eh, artistas como Judy Paff, que es una artista ya mucho más mayor, ella es de Londres, y tiene un trabajo que se parece mucho al mío, en el sentido de que es gráfico y orgánico al mismo tiempo. Eh, eh, el, el trabajo de, del artista Mark Bradford, que es un artista afroamericano aquí también, ha sido increíble. Eh, yo siempre estuve muy inspirada por profesores, eh, los trabajos de mis profesores también, algunos de ellos en Chabón, otros en mí, aquí en, eh, Carlos Montesino fue uno de mis profesores allá en, 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 en Altos de Chabón, y, y eso influyó bastante también en mi, en mi trabajo. Ada Balcácer, que es otra artista dominicana muy, muy buena, que, eh, tuve la oportunidad de tomar algunas clases con ella también. Eh, yo creo que la inspiración viene de muchos sitios. Eh, a veces una canción, la música, me inspira bastante. No tiene que ser simplemente artista visual. Eh, la naturaleza muchas veces. Y mi trabajo tiende a ser mi diseño en algún, yo busco y trato de indagar bastante acerca del espacio. ¿Quién usa ese espacio? Cuando yo voy a pintar un mural, por ejemplo. ¿Cómo es utilizado? ¿Cómo la luz afecta esa pared? Eh, eh, dependiendo de la hora del día. ¿Quiénes están alrededor? ¿Quiénes van a estar viendo este mural? Eh, todo el tiempo. Y eso informa también mucho la parte histórica, la parte social de cómo, eh, es utilizado el espacio. Informa el diseño que yo creo. Y también la arquitectura. A mí, yo cuando era chiquita pensaba que iba a ser arquitecto en un momento dado. Y siempre me ha interesado utilizar las estructuras que ya están ahí para, como esta, por ejemplo, que tiene esas barras de metal. Y yo integré las barras de metal en el diseño. Eh, eh, todo ese tipo de cosas son cosas que yo generalmente miro y observo antes de comenzar a diseñar para, que sirven como inspiración. Gracias. ¿Más tiene preguntas? Yo sé que enviaron sus preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, la puedes hacer. Eh, ¿hay alguna obra de la que tú estés más orgullosa? Cada proyecto es un poquito diferente, yo creo que, eh, que yo hago logros o metas, logro metas que yo tenía anteriormente. Eh, y, y me han ayudado a lograrlo. Yo, uno de mis proyectos más queridos, este de Northeastern fue uno de los proyectos que yo me siento bien orgullosa por el hecho de que yo hice, eh, era bien, cuando yo vi esa pared, y ellos me dijeron, ¿tú pintarías este mural en esta pared? Y yo me quedé como que, ¿what? Porque es bien intimidante, es grande, es un espacio súper grande, todo el mundo te mira cuando estás trabajando, y hay tanta gente que si tú haces algo mal, haces algo bien, todo lo haces en público. No es, no es como en tu estudio, que tú puedes borrar cosas, cambiar cosas. Tienes que hacerlo enfrente de la gente. Y eso ha sido algo bastante difícil. Uno de los proyectos que también más me gustó trabajar en ellos fue, eh, el que yo hice en el río, aquí en Boston. Yo no sé si Anita, tú puedes bajar más para enseñar ese proyecto. Ah, ok, claro. Que fue mi primer proyecto en Boston, en la ciudad de Boston. Yo cuando hice ese mural, yo me sentí súper orgullosa por el hecho de que, eh, yo tenía ya bastante tiempo viviendo en esta ciudad. Y en hacer un mural en un lugar tan prominente de la ciudad, donde tanta gente lo veía. Y también el hecho de que era bastante grande. Ese fue, a esa fecha fue el primer mural grande que yo hice. ¿Y cuál? ¿Sigo bajando? Sigue bajando, sí. Que ese fue uno de los primeros. Esto que ustedes ven, hay diferentes proyectos que yo he hecho en mi estudio, eso que están pasando ahora. Fue una residencia que hice en... Chulísimo, están esos redondos. Sí, esos son como monoprints y collage. Y luego hice una residencia en Google, en California. Esas son algunas de las fotos. Pude jugar con AR, Augmented Reality. Esa América que vino de República Dominicana. ¡Ah, qué me gusta América! Estudiamos juntas en Chabón y... A Boston, ella me vino a asistir al proyecto. Eso fue bien chulo. Pero mira, nosotros podemos irte a asistir a los proyectos. ¿Qué opinan mis hijos? ¿Tienes una nota? Yo. Sí, claro. ¿Tienes una nota, Isabel? O puedes venir aquí, hacemos algo, quién sabe. Dios es el único que sabe. Sí, me encantaría eso. ¿Qué? ¿Tú te lo dices? Vamos para allá, mejor. Exacto, nosotros para allá. Si vienen de visita a Boston, definitivamente contáctenme, porque yo les puedo dar un tour de los murales. Ay, sí, chulito. Pero si sigue bajando, te enseño el mural en el que me estoy repitiendo. Ah, todavía no hemos llegado. Ok. Es uno de los primeros. Si quieres, puedes ir a mi página. Para abajo, para abajo todo el tiempo. Sí, porque es mucho. Sí, tienes un trabajo muy prolífico. Es mucha variedad de trabajo. Yo estaba haciendo alrededor de entre 10 a 12 murales al año. Ese es tuyo, Silvia. Sí, eso fue una comisión de un retrato de una familia. Me encanta. Mi padre ya me conoce otra a Boston al viaje. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que va a ir? Mi padre ya dijo que se anota. Cuando vayan, no me dejen. Asumís que les trajo así. Ya no me pueden dejar botar, ¿eh? Y eso que están pasando son proyectos. Yo siempre documento mucho mi trabajo. El proceso. Este fue el dibujo en vidrio. Fue en un museo aquí también de Boston. Las otras fotos de... Eso fue con marcador de... De tiza. Chalk paint, le dicen. Y uno puede... Es como si fuera pintura en un marcador, pero no es permanente. Se puede limpiar después. Y era un mural temporal en vidrio, básicamente. Que es parte de una residencia aquí en un museo. Estoy viendo algunas de las preguntas, a ver si... Ok. ¿Alguien puede seguir haciendo preguntas en las que yo llego al primer mural? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O las profes. Mis Jackie, mis Joseina. Yo puedo preguntar. ¿Cuál ha sido como que el más difícil de pintar? O sea, la superficie en algún lugar específico que le ha tomado... O sea, más tiempo se le ha sido más difícil. Sí. Yo creo que el ladrillo. El ladrillo viejo, sobre todo. Es una de las superficies más duras de pintar. Por el hecho de que el ladrillo absorbe bastante. Y fue un proyecto que yo hice en el medio del verano que era súper caluroso. Y el calor también hace que la pintura se seque mucho más rápido. Entonces, uno tenía... Era más difícil, sobre todo cuando uno está trabajando con brocha. Si uno trabaja con aerosol, es un poco más fácil. Y mucha gente que trabaja en ladrillo trabaja en aerosol, por lo general. Pero es muy absorbente. Entonces, uno tiene no solamente que poner bastante pinturía, es mucho trabajo. Pero también hay que rellenar las áreas entre cada ladrillo. No es una superficie súper plana. Y se hace un poco más difícil cuando uno quiere hacer detalles. Entonces, yo aprendí que en ladrillo uno tiene que hacer menos detalles y pintar más grande. Si uno quiere hacer detalles, tiene que hacerlo grande. Para que se pueda tener suficiente espacio físico para hacer el detalle. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas llevas a cabo para cumplir con tu identificación de arte que mencionaste ahorita? Ah, mira. Estas son las del río aquí, perdón. Este es el río. Sí, si tú quieres pasar. Estos son algunos de los detalles. Pero pasas a la derecha. Ah, para acá la otra. Que ahí también, lo que me gustó, te contesto tu pregunta en un segundito. Este proyecto, lo que me gustó mucho también, y por lo cual es muy cercano a mi corazón. No solo por el hecho de que era en un lugar tan prominente aquí en Boston, en un sitio donde tanta gente lo ve. Sino que también pude trabajar con muchos artistas y fue la primera vez que pude trabajar con artistas y muchos voluntarios. Fue un proyecto súper especial. Tanta gente se involucró. Era como un proyecto donde yo hice mi imagen e incluían esos pilares que sostienen este ramp. Porque es una, es una avenida. Hubo mucha gente que, muchas artistas con las que me encanta trabajar, que pudimos trabajar juntas. Esas son algunas de ellas. Y también hubo muchos voluntarios que hicieron parte. Era la pared antes de ser pintada. Y sí fue bien chévere. Tuvimos alrededor, ahí estuvimos más o menos tres semanas también. Porque llovió, hubieron varios días que no se pudo trabajar. Pero gozamos un montón, tocábamos música, bailábamos. O sea, yo siempre toco música cuando trabajo afuera. Y pongo a la gente a bailar merengue. Si es necesario. Ah, vamos a ver ese chiste. Ah, eso es bueno. Pero ahí no estábamos con música. Pero sí estábamos con música. Y bueno, yo gocé un montón en ese proyecto. Es uno de mis proyectos favoritos en ese sentido. En cuanto a la pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Eso te refieres al estilo de mi trabajo? O al trabajo en sí específico en ciertos espacios? Quiero aclarar. Marcela, necesitas acláranos, por favor. Porque yo también me quedé dudando. Que yo creo que digo que si hay un orden específico para cómo tú te expresas como un artista. Como tú tienes como algo clave que te identifica. Que como los colores, por ejemplo, etc. Si hay como símbolos que la identifican. O cosas que siempre están. O ella va a usar constantemente en su trabajo. Algo así. Sí, yo creo que cada artista desarrolla su propia voz. Su visual, estético. En cuanto, mientras más uno trabaja. Más uno se va dando cuenta de realmente lo que uno quiere expresar. Y en mi trabajo sí es bien obvio. Que el color, el arte, la parte de bien. La combinación de elementos gráficos y geométricos. En conjunto con áreas que son más realistas o más pintorescas, orgánicas. Yo siempre me gusta tener una combinación de cosas en cuanto a eso. Y por lo general yo trato de hacer eso. No todos los murales son así. Por ejemplo, el de Harvard es bien gráfico. No tiene nada que es rendered. Como orgánico y pintoresco en sí. Pero hay elementos que sí se repiten. Yo creo que una de las preguntas que hicieron en el Word Document decía lo de los aviones de papel. Que para mí, yo comencé a utilizarlos desde el principio. Y me encantan. Las chichigas y los aviones de papel siempre han sido algo que me ha gustado mucho. Yo siempre los he hecho de chiquita. Con mis hermanas vamos mucho. Y para mí el elemento del avión representa muchas cosas también. De una manera casi infantil hasta cierto sentido. Porque es bien gráfico. Pero es la idea de movimiento. Es la idea de viaje. Es la idea de ir de un lugar a otro. Y de lo que significa ser inmigrante en esta situación para mí en particular. De que cuando tú tomas un avión, tú estás viajando lejos. No es en un carro, no es en una bicicleta. No es en un barco ni siquiera. Que en barco se puede ir lejos también. La idea de transformación también en cuanto a una hoja de papel y lo que uno puede crear. Yo hice mucho, cuando estaba trabajando en el hospital de niños, hace mucho origami. Que es el arte de doblar papel y hacía muchos paper planes con aviones de papel. Entonces es un elemento que sí se repite bastante. Y el sol. Para mí el sol es tan importante. Y yo creo que muchas veces estos rayos de atrás o líneas, para mí muchas veces representan el sol. Bueno, Silvia, nos quedan pocos minutos. Incluso ya la clase oficialmente se acabó. Tú sabes que estamos en este país. Está pasando el que vende los limones. Gracias. Pero nada, qué placer, qué gusto hemos tenido de estar este día, chicos. ¿Verdad? Vamos a darle un aplauso, Desmutense. Vamos a darle un aplauso a Silvia. Y el limonero también vamos. Ahora, chicos. Vamos, ahora. El limonero. Vamos a darle un aplauso. Esto está pasando. No, ya si saben, si vienen a Boston, me avisan. Déjenle saber a Anita. Sí, miren, si ustedes van y no me avisan. Si tienen alguna otra pregunta, eso sería como la ñapa. La podemos hacer ya antes de que termine el meeting para cerrar la sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a armar el tour para Boston. Vamos a armar. Las chicas que han visto en el club, ¿dónde están? Miladé, Tebe. Mis artes y yo empiezo. Este artista que está en esa foto de Instagram. Aunque tú estás... Son dos dominicanos. El que está al lado mío, la mano izquierda. Sí, él vive en... Él es dominicano, vive en... Y es un... ¿Está bonero, Silvia? No, no, no es está bonero. Pero tiene mucho talento. De hecho, es moral. Pero esas cosas no se reponden porque... Mira, señores, pónganse la pila, entren al Pistol Arts Club el año que viene. Con Alemán, creo que es tan importante. Para que vayamos juntos a Boston. Imagínense. Este lío de... Ay, sí, Luis. Yo tengo una tía que vive allá, nos vamos para allá. Mi, deberíamos de... Me deberían armar a ir todos, bueno, lo que quieran. Y tú sabes quién, porque nosotros el año pasado no pude pegar. Tú sabes, tú estás publicando. Tú estás publicando. Chicos, chicos. Vamos ahora a... Si tienen alguna otra pregunta, ya... No, soy. Entonces, bien. ¿Hay alguna otra pregunta o agradecimiento? ¿Quieren decirle algo a Silvia antes de acabar? Sí, hay muchísima gente que nos está pagando lo que soy de bien. No, 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 no. Déjame mutear a alguien que tengo aquí. Espérense. Espérense, quédenseme ahí. Pero en el verano, ¿qué? ¿El invierno? Uf. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro. Ah, no, ok. Muchas gracias, Silvia. Porque, o sea, por lo menos yo creo que estoy hablando de parte de todo el curso. Que aprendimos mucho y fue una experiencia muy chula. Por lo menos yo nunca había hecho esto con... O sea, con una persona famosa o un artista. Fue muy chulo. Ya aprendí mucho. Y fue muy interesante. Gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Sí, no, gracias. Gracias por todo, Miss. Gracias. Gracias. Si te gusta el arte, denle pa'lante. Gracias. Bye, gracias. 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 Bye. Bye. Los amo. Cuídense. Bye. Gracias. Gracias, Silvia. Ok. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones. Que te vaya muy bien. Que te siga yendo excelente. Y de verdad que gracias por regalarnos este tiempo tan bonito. Gracias. No. 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 ¡Gracias!